Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ir al reto de las 24 horas en la calle Aquí ya tengo mis cosas Están listas, esta es la cobija con la que me voy a tapar Aquí dentro de la mochila ya tengo Mis cargadores y una GoPro Para poder grabar Mi plan es quedarme 24 horas en la calle En la mañana me la voy a pasar en el centro de Guadalajara De ahí me voy a Chapultepec para grabar unos televisos que me hacen falta Con mi amigo Hugo y Mike Después mi plan es irme a una plaza Para cargar el celular un rato Y finalmente dormir en unos departamentos Ya solamente me hace falta bañarme amigos Y las orando un poco Para poder ir para la calle Así que nos vemos en un rato más Amigos, acabo de bajarme del tren Ya estoy aquí en la calle Ya voy a salir por acá Y pues ahora si vamos a empezar con este reto Son las 10.36 Pues vamos a ver que tal sale esto Espero que no me vayan a saltar o algo cual estilo Así que bueno amigos ya estamos aquí Vamos a ver que tal nos va Ahorita vamos a ir a buscar algo Desayunar porque no he desayunado Amigos me acabo de dar cuenta Que no tengo una botella de agua Que voy a tener que ir a comprar una Y eso me va a quitar dinero Para poder comprar mi desayuno Compré mi agua Para aquí está Y ahora ya me dirijo a buscar un plátano O algo que comer, fruta Más que nada para que me salga barato Amigos acabo de llegar al centro Ahora si de Guadalajara Aquí es donde yo quería venir de principio Pero no había podido porque como les dije se me hizo tarde Y ahora si con nuestra agua y nuestros plátanos Vamos a empezar a comer Y creo que lo mejor será buscar algo de sombra Porque ya me estoy poniendo un poco rojo Y aparte hace muchísimo sol Y la verdad es que creo que solamente voy a cansar más Así que vamos a buscar esa sombra amigos Ya estoy en la sombra Pero también ya me quería quitar esta sueta Y ya tengo mucho calor No había podido porque no había podido estar en una En un lugar quieto Así que me lo voy a quitar ahorita Amigos el fin me ha llegado esta cosa para rellenar mi agua Tal parece que está por aquí Darla amigos Y esto está listo Ok ahora si ya nos vamos a ir para Chapultepec Amigos ya se puede llegar a Chapultepec De hecho ya se ve por aquí Y la verdad es que ya quería llegar y estoy muy cansado Creo que me veo rojo Me ha dado mucho el sol el día de hoy Así que solamente quiero estar en la sombra Cargar los celulares y Y esperar a que llegue Hugo Para grabar el video de preguntas de cultura general Amigos acabo de llegar a Chapultepec Ya estoy aquí Aquí en la sombrita Lo bueno amigos es que también encontré Donde cargar mi celular y mi GoPro En unos momentos más voy a poner a cargar mi iPhone 4 Para estar listo para la noche Así que ahora ya solamente me queda esperar A que venga este Hugo Para poder grabar mis entrevistas Y después poderme ir de aquí Al lugar donde voy a dormir Donde ya más o menos planeé donde hacerlo Amigos ya llegué a sentarme Y ahora sí a comer Este es el paste El que acabo de comprar Como pueden ver es solamente como una empanada Y ya este Esto me costó 20 pesos Todo lo que voy a comer Y Ya veremos que voy a cenar amigos Saben no sé Pero estoy ahorrando todo lo Lo mayor posible para poder Cenar algo rico Estoy aquí En Plaza de las Ramblas Y de verdad que ya está muy difícil el reto No pensé que fuera a hacerlo tanto Voy a esperar a Hugo Y de ahí ya voy a ver si puedo grabar Algunos videos Algunas entrevistas Son las 3.56 Y Me queda 10% de batería En este celular No le pongo 6 Me queda Más o menos como 32% En la GoPro Me queda una rayita de batería Así que debo de ahorrarlo Mucho amigos Para no quedarme sin dinero Y sin batería Así que nos vemos en un rato más Cuando llegue Hugo Amigos ya estamos aquí Todos completos Ahora sí podemos empezar Con las entrevistas Aquí terminamos de grabar Aquí están los Fs on 4 Y ahora yo ya me voy Para donde me voy a quedar Voy a quedar para allá Para el sur Llegando aquí a los Arcos de Guadalajara Están aquí enfrente Ahí están Y pues de aquí vamos a dar vuelta Por López Mateos Para poder llegar Al sur de Zapopas Entonces es el río Y pasando ahí Esa Plaza del Sol Que es donde voy a estar un rato más Antes de irme a los departamentos Que les había comentado amigos Ya entré un poco a la plaza Porque necesitaba cargar mi celular Para poder grabar este pedazo Y creo que voy a entrar Un poco más A cargar los celulares Y la GoPro Y en unos momentos Más saldré Para explorar un poco por aquí Y más al rato Irme a dormir Por allá Para el sur Para donde están los departamentos Así que nos vemos amigos Aquí en Plaza del Sol Estoy cargando el celular Y la GoPro Está por ahí Mi celular está por aquí Vamos a ver que era son Vamos a ver Son las 7.35 Amigos ya vengo De Plaza del Sol Ya terminé todo Lo que tenía que hacer ahí Hice unas tomas por ahí También cargué mis celulares Y demás Y ahorita me dirijo Para el sur Esa donde voy a dormir Voy a ver si encuentro un Oxxo O algo Donde comprar algo de cenar Porque vaya que tengo hambre Estoy caminando Para ir al Está por aquí Creo que es ahí Donde voy a comer Ya me di una vuelta Por aquí Y no La verdad es que no encontré Nada que me llamara la atención Creo que voy a ir ahí Amigos acabo de salir del Si vean lo que compré Es este lunch Ahora buscaré Algún lugar donde comerlo Creo que para aquí Sería un buen lugar Yo creo que para aquí Estaría bien dormir amigos Pues si amigos Ya estoy aquí en el estacionamiento Definitivamente me vine para acá Creo que aquí voy a pasar la noche amigos Se ve un buen lugar Para pasar la noche Aquí está el lunch Vamos a ver si Por acá nos podemos acomodar No sé si se alcanza a ver mucho amigos Estamos aquí en Office Depot Lo que me interesa saber Es si esta calle Creo que es la calle abierta Es el Office Depot Amigos Creo amigos Que no voy a dormir aquí Siento que Quizá puede hacer mucho frío Porque no hay donde Protegerme del Del viento Así que amigos Voy a seguir caminando Por aquí Es donde están todos los departamentos En los que me puedo quedar Así que voy a buscar Varios lugares por aquí Y si encuentro algún departamento Donde me pueda quedar Ahorita empezaré a grabar Porque me queda poquita batería Amigos ya llegué a algunos departamentos Pero No creo que está muy difícil entrar Por allá hay otros No sé si se alcanza a ver Ahorita son las 11.20 Todavía tengo tiempo Para encontrar donde quedarme Aquí hay otros departamentos Pero si se ve difícil Que Que podamos entrar amigos La única manera sería saltarme Pero creo que debe de haber Unos en los que tengan la puerta abierta Acabo de encontrar este lugar No sé si se alcanza a apreciar muy bien Pero es como un lugar abandonado Es como un lugar que se está construyendo Creo que estaría cool Venir aquí a grabar A lo mejor podría ser Una exploración urbana aquí Si les gustaría que lo hiciera O un 24 horas en este lugar Denle like a este video Denle like Y yo con mucho gusto Vengo y hago este video aquí Son las 12.50 Creo que ya es hora de encontrar El lugar donde dormir amigos Y no quiero que sea más tarde Porque si me da miedo Estar aquí en la calle amigos Así que seguiré buscando Donde dormir Amigos Acabo de encontrar Donde quedarme Este Ya ha pasado un buen rato Desde que venía buscando Es aquí donde me voy a quedar Son unos departamentos Pero Ahorita ya me di una vuelta por aquí Y descubrí que tienen este lugar Voy a hablar un poquito Un poquito Amigos Se ve bien aquí amigos Más para allá está La calle Aquí van a cubrir Estos árboles Que se ven por aquí Amigos Escuché ruidos No sé si era alguien Voy a caminar un poco por aquí A ver esto nomás me puede esconder Amigos En estos momentos estoy aquí Me alejé de los departamentos Para no hacer tanto ruido Creo que si voy a dormir allá Donde Fuimos al principio Donde escucharon ruidos Solamente que intentaré ser muy Muy silencioso Para no hacer tanto ruido Esto es más o menos Como voy a dormir Esta Esta es la colcha que me traje Así que vamos a acomodarnos Amigos Ya me encuentro aquí tapado Ya estoy listo para dormir No sé si me está escuchando Hasta la cámara No quiero hablar muy fuerte Para no hacer tanto ruido Y despertar a las personas Que vienen aquí Así que Pues a dormir amigos Espero dormirme Ya Ahorita solamente voy a grabar Un Instagram Una historia de Instagram Acabo de levantarme Escuchan los ruidos Escuchan los ruidos Es un perro Está por ahí el perro Está por ahí el perro Y me acabo de levantar Son las 5.5 amigos De hecho estamos a 9 grados amigos Estamos a 9 grados aquí afuera Y de verdad Pensé que si Hace muchísimo frío Pasemos a la 6.17 Voy a partir para Plaza del Sol de nuevo Para cargar los celulares Y la GoPro Así que nos vemos en este rato amigos Adiós Me dirijo ahorita a Plaza del Sol Porque voy a cargar mi celular El iPhone 4 Ayer se me descargó Acabo de cargar el celular Creo que enhorabuena ya tenerlo así Así que me lo pondría así amigos Si me ven Que está el celular Ni modo Como les dije Ahorita me dirijo a Plaza del Sol Para poner a cargar mi celular El iPhone 4 Para pedir un Uber Y ya solamente Faltan 10 minutos Para que termine el reto amigos Ayer empecé como a las 10 y media Es 34 No me acuerdo bien Así que Nos vemos en un rato más Ahorita ya estoy por pedir el Uber amigos Hasta por llegar mi Uber Creo que ya voy a terminar esto Pero En verdad quiero agradecerles Por haber visto el video Por acompañarme en estas 24 horas Y si quieren ver un video De otras 24 horas En algún lugar Dejen su like Comenten en donde les gustaría Que hiciera ese video Una chupada ya Si nada más me la tienes que chupar Este Si quieren no me vengo en tu boca Al ladito y ya Vamos a ir un poquito más atrás Que no hay mucha gente O por allá Pues va Si ¿Segura? ¡Segura! 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 ¡Segura!